Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de semana para todos, acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo, ya es lunes, hay pronóstico de lluvia, extremas precauciones a la hora de salir de casa, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, de hecho el ambiente va a estar bastante bochornoso, la máxima de 29 a 30 grados centígrados, mínima de 22 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 65%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.